Regresamos con las noticias porque Nicolás Gaviria, el hombre de la conocida frase Usted no sabe quién soy yo, dejó claro en otro video esta respuesta donde se enfrenta a agentes nuevamente de la policía y les dice que primero él es agente secreto de la CIA, que tiene inmunidad diplomática, reitera que es sobrino del expresidente Gaviria y que por esa razón no les entrega la cédula. Nicolás Gaviria, reconocido por la frase Usted no sabe con quién se metió, apareció en un nuevo video respondiendo a ese interrogante que lo hizo tristemente célebre. Nicolás Gaviria, sobrino del expresidente Gaviria, ¿qué más quiere que le diga yo? El video es de hace seis meses y fue grabado por la policía, en otro atercado con este hombre que al parecer estaba bajo los efectos del alcohol. En el local no se metan, 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 no se metan. Usted no sabe con quién está hablando, juguero diplomático. ¿Usted ha estudiado? No, 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 no se metan. Hace pocos días se conoció este otro video en donde se identifica claramente a Nicolás Gaviria amenazando a los uniformados que acuden a un llamado a la zona rosa de Bogotá. Usted no sabe quién soy yo, weón. Uy, uy, uy. Uy, uy. Por su parte, el expresidente César Gaviria aseguró que no conoce ni tiene ningún vínculo familiar con el joven que se identifica como su sobrino. Mientras que la policía pidió una pena de entre cuatro y seis años de prisión para este hombre que al parecer, cada vez que se emborracha, le gusta no solo agredir a la fuerza pública, sino hasta fantasear con la central de inteligencia norteamericana. Uy, ¿y usted quién es? ¿Ah? ¿Por qué no se identifica? 0144. ¿Y se la tía? Por número no sé, ¿no? Ah, bueno. Ah, ¿y me está diciendo quién soy yo? Usted no se identifica, acabo de identificar. 0144, policía cívica. Ministerio de Defensa, 2243. ¿Qué más cursos quiere que yo le saque a usted? Vamos ahora a la personería de Bogotá porque hay reacciones de esta entidad al fallo del Tribunal de Cundinamarca que ordena la suspensión parcial de las obras de construcción del Conjunto Residencial Fontanar, polémico por estar a cargo de familiares del alcalde Gustavo Petro y por estar en la ronda del Humedal La Conejera. Andrés, los saludo nuevamente. Claudia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió de manera provisional parte de la construcción que se adelanta en el Conjunto Residencial Fontanar del Río en el Humedal La Conejera, precisamente tras una acción que interpuso la personería de Bogotá y se encuentra con nosotros el personero distrital personero. ¿Cómo recibe usted esta decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Yo creo que todo, como todas las decisiones de tribunales y operadores jurídicos, con todo respeto, pero igual se tomó por parte de ese tribunal la solicitud de la personería dentro de la Acción Popular de decretar unas acciones cautelares, inmediatas, para evitar un mayor daño de la zona del Humedal. ¿Lo que quiere decir ahora que el balón lo tiene el alcalde ad hoc el ministro de Ambiente Gabriel Vallejo? No necesariamente. Ya en este momento fue el tribunal, un operador jurídico, el que toma una decisión, decreta unas medidas cautelares, ordena la suspensión parcial de la licencia de construcción y eso significará que en los próximos días seguramente se deberá presentar, si así lo consideran los responsables del proyecto constructivo, una modificación a la licencia, una modificación a la licencia que signifique el adecuar el proyecto constructivo a los mandatos constitucionales y legales. Personal, muchísimas gracias, pues Claudia, ahora solo falta que en los próximos meses el tribunal administrativo de Cundinamarca se pronuncie de fondo frente al tema de la construcción de fontanar del río en la localidad de Suba, especialmente en el Humedal de la Conejera y pues se determine un fallo de fondo. Siga usted con más noticias. Gracias, Andrés. Precisamente el fallo del tribunal de Cundinamarca le ordena a los constructores del conjunto residencial fontanar que deben modificar las especificaciones de la licencia de construcción y nuevamente presentarla a la curaduría. El Tribunal Superior de Cundinamarca suspendió temporalmente las obras de los parientes del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el Humedal de la Conejera por atentar contra el medio ambiente. El 4% de la obra, lo que quiere decir que no se podrán construir los parqueaderos privados 55 y 54, los parqueaderos de visitantes 2, 3 y 5 y el salón social Barbecue 1 y Barbecue 2 del referido proyecto urbanístico. Los responsables de la construcción tendrán que modificar la licencia de construcción y esperar que la curaduría la estudie y posteriormente la apruebe. La decisión del alto tribunal protege los derechos colectivos de los ciudadanos, defendiendo el medio ambiente y la conservación de las especies animales y vegetales. Hace casi cinco meses ambientalistas se encuentran acampando en inmediaciones al Humedal como protesta la construcción.